muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de healthy con la y aquí estamos de vuelta en el desierto este bonito sitio del mapa de gta o sea el desierto en realidad es una de las zonas que más me gustan del mapa de gta ojo a la curva madre mía niño en fin chicos vamos a darle que a ver si conseguimos quedar esta carrera la cual está muy guay porque hay como una especie de plataforma a la cual o sea está muy alta y no sé cómo vamos a subir la verdad bueno no sé no sé ahora mismo si esta carrera es la que es pues tío como vamos no 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 perdón acabo de equivocar no 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 es esta es esta claro claro a mí no claro es que en la miniatura de carreras es una plataforma súper alta y digo dónde está pero si está ahí está ahí está ahí está ahí pero para desaparecer que no pero pero Si estás es como muy lioso todo En fin, a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto... Esto no... No me inspira a mí mucha confianza Que va, que va Esto a mí no me inspira... Joder, hermano Eso va a ser complicado Que es un wallride después de... O sea, hay que pillar el espiral Que el espiral, por cierto, es súper fino O sea, es más fino esto que yo que sé Y una vez que se pille el espiral Hay que pillar un wallride Y una vez que se pille el wallride Bueno, eso es... Va a estar complicado pasarse esto, eh O sea, encima me he pillado la del Que es el coche más pocho para esto, ¿sabes? A ver, de momento no se le ha pasado nadie Así que genial, chicos Hay que ir rápido, ¿eh? Si queremos pasarnos esto Tenemos que ir a una velocidad bastante rápida Porque si vamos lentito... Meh O sea, ni de coña nos lo pasamos Así que hay que ir rápido Ahí está, ahí está, ahí está No, se me va para abajo el coche, tío Tenemos que cogerlo de abajo a arriba Como lo cojamos de arriba a abajo En los wallride La velocidad de arriba a abajo Es lo peor del mundo O sea, hay que ir de abajo a arriba Siempre en la vida Madre mía, qué bonito Además en todo, tío Como vayas de arriba a abajo Va todo mal Madre mía de mi vida Bueno, cuenta la leyenda Que algún día me lo pasé Tranquilo, chicos, o sea, de verdad De momento no se la pasa a nadie Si de momento no se la pasa a nadie No tenemos por qué estar tensos Hombre, si nos lo pasamos mejor Ojo que ese tío va a pegar un explotivo Unos explotivos Vamos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y ahora, ahora, ahora Enganchamos, enganchamos, enganchamos Esa es No te creo, no te creo, Dani No te puedo creer, tío No te puedo creer Cómo puedes ser tan tonto O sea, cuando te pasa lo más difícil Te la pegas Contra un maldito puesto de fruta A ver, que yo sé que a ti te gusta Romper puestos de fruta y tal, ¿sabes? Pero Pero yo qué sé O sea, no era ahora mismo El momento exacto para romperlo, ¿sabes? Un tubal Vale, ojo, 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 ojo Ojo, ojo Ojo This is the moment This is the moment Oh, oh No, no Se ha colado Se ha colado el calor de esta carrera aquí O sea, que pillaron un wild ride ahí Uy, 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 uy Qué fumada Uy, qué fumada Se ha marcado el calor de la carrera Madre mía Madre mía la fumada Que se ha marcado el primo Madre mía Madre mía Vamos Vamos Vamos, niño Va Mira, 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 mira Mira, mira Vamos Joder, chaval Si es que esto es otro nivel Mira, mira, mira Y lo clavamos Vamos Ahí está, haciendo la croquetilla Increíble Totalmente increíble, chicos Totalmente increíble La acrobacia Lo complicado que es Y... Y cómo me la he pasado Hombre, no me la he pasado De la manera más limpia posible Pero me la he pasado No, me la he pasado Oye, ya está Eso es lo importante Vale, pues Vamos a completar la primera vuelta Y vamos a por la segunda Y a ver si conseguimos cerrar esta carrera Porque... Ojo, porque nos pueden pillar, eh O sea, ahora Tocar la segunda vuelta A ver si nos lo pasamos Hombre, yo creo que me lo iba a pasar rápido Una vez que me paso algo Una vez ya Después, mira la curva Mira la curva, mira la curva Madre mía Qué rica Yo creo que ahora ya Es fácil, chicos Lo que queda de carrera Porque ya le como Como que Como que mis neuronas han aprendido A pasarse a la acrobacia ¿Sabes? Entonces como mis neuronas han aprendido Pues... Pues me la voy a pasar fácilmente Así que vamos para allá Acrobacia Que voy a por ti Mira qué guapa estás O sea, se ve desde lejísimo Está súper guay En fin, vamos, vamos, vamos 8.14 Ahí está Es que el ADR Tampoco... Mira, si hubiera Si tuviera el T20 La piedra Creía que era un Un carro de esto que se rompe, tío Si tuviera un T20 Madre mía, tío Eso me lo paso yo Súper fácil Tío, un T20 Tiene mucha más potencia Que un ADR Entonces pues viene súper bien Pero bueno En fin, chicos Mira, a la primera A la primera A la primera Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos A la primera A la primera Let's go Voy muy lento Voy muy lento Ay, ay, ay Vale, pero puedo, puedo, puedo Puedo hacerlo No, no puedo hacerlo Iba muy... Uh, casi pillo el punto Sin querer Iba muy lento, chicos Iba demasiado lento No sé por qué, la verdad Pero iba... Iba más lento que un maldito caracol Mezclado con una tortuga Vale, vamos Despacito, despacito, despacito Despacito Pero ahora tampoco tan despacito Que nos pasa lo mismo de antes Ahí, ahí, esa velocidad es la buena Esa velocidad es la buena Esa velocidad es la buena Vamos, vamos, vamos Vamos, let's go Let's go, let's go Let's go Oh my God Oh my God Me cago en tu vida, Dani Me cago en tu vida Y en tus patatas fritas También me cago, tío En fin No, en mis patatas fritas O sea, en mi vida te puedes cagar Pero en mis patatas fritas No sé En mis patatas fritas son sagradas Vale, vamos A ver, amigo ¿Subimos o qué? Vale, vale, vale No sé cómo lo he enganchado Pero bueno Vamos El tío este se la pega Oh, Dios mío Voy, voy mal, voy mal, voy mal Voy mal, voy mal, voy mal Voy mal, voy mal El tío este se lo acaba de pasar, eh Pues se me está resistiendo Un poquito más de lo que yo pensaba ¿Para qué nos vamos a mentir? Un poquito Bastante, la verdad Complicado esto, eh Es más Diría que ya me están pillando y todo, eh Diría que me están pillando Así que ya va siendo hora De pasárselo, Dani O sea, ya va siendo hora De dejar las tonterías Vamos Ay, los puestos de fritas, tío Me cago en su vida Chicos, me han pillado, eh Me da a mí que me han pillado Sí, 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 sí Hay gente que ya se ha pasado la primera vuelta Creo Y... Y están en la segunda Y como se lo pasen antes que yo Perdemos Y no me gustaría para nada perder De verdad Sería algo que me entristecería Para siempre en mi vida Vamos, vamos, vamos 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 Venga Abajo No, siempre me Tengo que ir más lento ahí, tío Porque voy tan rápido Que no me da tiempo A pegarme abajo, tío Es que para pillar bien el wall raid Tengo que pegarme justamente Abajo del... Abajo el container Para pillar bien la valla esa rara Que te impulsa hacia el wall raid O algo así No sé cómo explicarlo Y eso, tío Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que ir más lentito Aquí esta velocidad es buena Ahí está Espera, ahora aquí más lentito Más lentito, más lentito Ahí está Nos pegamos aquí No, demasiado lento ahora, tío Dani, por favor Encuestra un punto medio Por favor, te lo pido Vale, no reaparezco, chicos Yo creo que esa era la clave No reaparecer Porque, claro, si no reaparezco El coche como que ya Como que me quiere más, ¿sabes? Porque no he reaparecido Me tiene más cariño Y ahora me lo voy a pasar Vamos Vamos Vamos, oh my god Vamos ¡Aaah! No me lo puedo creer, tío ¿Cómo puede ser tan difícil Y a la vez tan fácil? O sea, lo veo tan fácil Y a la vez tan complicado, tío No sé cómo explicarlo Es como que Sé que me lo puedo pasar fácilmente Pero a la vez es imposible ¿Sabes? Es como What the fuck Va, chicos Va, se acabó Venga, venga Simplemente necesito un momento de motivación Un momento de locura Un momento de que me peguen por detrás un tortazo Con su vida, chaval El tortazo que me ha metido el deber de Dios Pues no nos lo pasamos Es más, diría que se me está complicando más La segunda vuelta que la primera, ¿no? No sé por qué No sé por qué, pero tengo esa Ligera sensacioncilla Vale, vamos Con cuidadito Ahí lo llevas arriba, 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 arriba Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Esa velocidad es perfecta Vamos 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 Oh, oh, oh Oh Jugón, 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 jugón Me cago en tu vida, Dani ¿Cómo que no lo he pillado, tío? ¿Cómo que no lo he pillado, tío? Por cierto, vaya grito de cabra Me ha salido ¿Cómo que no he pillado el punto, hermano? O sea ¿Me lo estás diciendo En serio? O sea ¿Me estás diciendo en serio Que no he pillado el punto, tío? Esto es increíble, hermano Vale, ya está, tío Ya me he jartado Ya me he jartado Madre mía Se me dobla el coche para arriba Increíble Me cago en los puestos de fruta Y me cago en el calor de esta carrera, tío De verdad, ¿eh? Me está dejando los huevecillos esta carrera, hermano Chicos Se acabó Mira qué guay la del Madre mía En fin, venga, vamos, vamos Mira, voy a ir a tope de power No, no, qué broma, qué broma Que no, que no Que sí, que sí A tope de power, a tope de power Que no, qué broma Vamos, vamos, vamos Nada, tío Se me va el coche para abajo Es increíble esto Ya voy segundo, tío Ya voy a perder Ya voy a perder, tío Con la tontería Ya me pone que voy segundo El primero todavía no se lo ha pasado Pero se lo va a pasar O sea, presiento que el tío Se lo va a pasar antes que yo Lo presiento Tú lo sabes, yo lo sé Y todos lo sabemos en realidad Todos sabemos que ese hombre Se lo va a pasar antes que yo A no ser que llegue Danny Repp Aquí, in the night In the morning Y te haga Pim, pam, pum Y Dejemos aparte, de verdad Todo lo que está sucediendo ¿Por qué estoy jugando tan mal Esta segunda vuelta? I don't understand nothing Dime que no será Vale, vale, vale Chicos, todavía puedo Tengo opción a ganar Tengo opción, tengo opción Tengo opción Pero Danny, por favor Ya, o sea, pásatelo ya, hijo mío Nada, tío Se me dobla el coche Se me va a tomar por saco todo el tiempo No sé cómo lo hago No sé cómo lo hago Que siempre me voy a la mierda De verdad Es que no No lo entiendo, tío Voy a llorar No, no te me pongas en medio Por favor, please Vale, vale, vale Estamos en la mierda, tío Va, chicos, va Se acabó, tío Motivación Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hostia, iba perfecto Iba perfectísimo, tío Iba perfectísimo, tío Llego a ir un pelín más arriba Me lo pasaba Va, chicos Va, motivación Que sí, que de verdad Vamos, Adel Tú puedes Campeón Eres el coche Eres el coche estrella El coche clave El coche ¿Cómo se puede ser tan tonto, tío? Yo no sé cómo puede ser tan tonto De verdad te lo digo Se la han pasado ya, ¿no? Yo creo que ya se la han pasado No, creo que de momento no Sigo primero Nadie se lo pasa, tío Es increíble, tío Estamos aquí todos Es ahora o nunca, tío Es ahora o nunca, de verdad Me lo pasé Me lo pasé Vamos a ir explotando Mira, como alguien se lo pasa A la vez que yo Y me gane ahora por explotar Me voy a cagar en todo lo que se menea Espero que nadie se lo pase Nadie se lo pasa Increíble, chicos Vamos, vamos Fiesta Ahí está, ya va a estar explotando Increíble, chicos Increíble Finalmente consigo ganar Oh, my God Increíble Madre mía Bueno, chicos Vamos a pillar la meta 12.24 Hasta que voy a instalar Por dentro Sin plan de cuero No, es chulo En fin, por lo dicho Vamos a terminar con esto Dios Vamos a terminar con esto Que me merezco Me merezco la victoria O sea, me lo he trabajado Ha estado difícil Pero finalmente lo hemos conseguido Pues nada, chicos Like favoritos Suscribiros acá Si todavía no lo estás Y seguirme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo Super Mega Ultra Hyper Vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil